Hola que mas Alexa ahora le voy a explicar nos trae este cable este cable lo puede usar para el computador y para la corriente si usted quiere esta consola conectarla directamente a algunos parlantes la tiene que conectar con la corriente es para la corriente tiene que conectarla aquí en este adaptador y la conexión para la corriente es del lado de atrás de aquí de la consola seria de esta parte de esta parte seria la conexión para corriente para que usted la utilice con directamente a unos parlantes y la enciende corte ya estaría prendida esta es si la quiere utilizar directamente para y de esta parte esta parte de de la salida esta salida izquierda y derecha conecta directamente los parlantes hacia afuera o sea podría salir un parlante 1 y parlante 2 este vuelta es entradas de línea o sea usted puede conectar aquí una guitarra o un piano directamente o estas dos son para micrófonos para dos micrófonos aquí aquí podría conectar un celular por medio de un cable tocaría lo siguiente ya pondríamos es una memoria con música a continuación debemos es conectar unos dos entradas para sus parlantes de este tipo de este tipo aquí en las salidas estas dos son las salidas izquierda y derecha para sus monitores pues el uno y el otro y vemos que ya esta reproduciendo en el parlante por eso pasaremos la música ya no aquí esta en modo de memoria ya pausamos despausamos y tenemos que esta funcionando si la queremos en la opcion de bluetooth tenemos la opcion que dice mode entonces le ponemos en la opcion que dice bluetooth entonces tenemos que tener nuestro celular a comprarlo a nuestro celular como lo tenemos aqui lo puede ver aqui esta el modo bluetooth modo bluetooth otra funcion que tiene es que puede grabar lo que nosotros estamos haciendo directamente a la memoria tenemos que ponerlo en modo REC en modo REC ya podemos grabar directamente aqui a la memoria entraria esta aca estaríamos ya con sonido al aire hola si si otra funcion que tiene es que tiene efectos de eco efectos de eco los efectos de eco tenemos que activarlos tenemos que activarlos es con este este es para darle mas volumen al eco si este tiene que estar en la mitad o mas aca para darle mas efecto al eco y aqui hay varios modos de eco usted ya al gusto suyo le puede dar el eco que usted quiera el micrófono y este es el volumen del parámetro del efecto del eco del efecto del eco si usted ya no quiere eco solo quiere la voz pura podriamos a cero a cero aqui o a cero aca entonces ahi ya no tendriamos eco teniamos el sonido hola si hola si le activamos aca ya hola y le activamos aca hola ya tenemos el sonido del eco eso ya graba directamente con eco para grabar aqui con nuestra memoria tenemos que darle la opcion rec y para reproducir la grabacion tenemos que tenerle sostenido este este boton por unos 5 minutos hasta que nos da ya la opcion de grabar osea ahi ya nos esta grabando a tiempo real directamente a la memoria hola hola si grabando si hola si hola hola si ahorita nos esta grabando directamente a la memoria y para pausar la grabacion tenemos que 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos y paramos la grabacion nos dará la grabacion queremos la opcion ya de hola hola si grabando si ahí vemos que ya esta reproduciendo la voz si grabando ya vemos que nos grabó directamente a la memoria osea ya para quitar esto tenemos que darle la opcion mode y queremos en bluetooth o queremos en la opcion usb listo ya si lo queremos ya digitalmente a nuestra computadora tenemos otra configuracion para la computadora tenemos otra configuracion que va a ser diferente vamos a apagarla y vamos a cambiar el modo para grabar directamente a nuestra computadora como interfase ya dejaríamos esto ya la desconectaríamos de aca ya ya no entraria corriente sino nos tocaria es ya por aca por la entrada de memoria aca es la entrada para la interfase ya ya no necesita corriente sino que se alimenta con la corriente del computador ya sabemos que cuando ya le quitamos este adaptador nos queda dos puntas asi la una la una entraria aqui entraria aqui en la entrada de memoria ya no seria aca atrás sino aqui en esta parte de aqui ya va directamente a nuestro computador por ejemplo yo lo puedo conectar aqui y si es un portatil seria lo mismo ya veamos que esta conectado a nuestra computadora desde este puerto encendemos abrimos nuestro programa en esta ocasion tenemos Adobe Audition ya vemos que cambio de opcion dice opcion PC aqui en la pantallita dice PC osea que ya esta actuando como interfase lo que usted necesita una interfase entonces lo que nos tocaria es aca es configurar aqui en la pantalla nos vamos a edicion en configuracion software de audio aqui en panel de control y tenemos que buscarla nuestra interfase que llama llama esta como este nombre se llama se llama GELI BR17 ese es el nombre de la interfase entonces aqui toca configurar pondremos que activarla como salida como salida vamos a sacar como decir los parlantes desde los altavoces de la misma interfase y el micrófono va a entrar por el micrófono tambien con este nombre este es el nombre de la interfase este va a ser la entrada de lo que vamos a meter a nuestra interfase seria el micrófono seria un DVD un celular la memoria entraria por aca y aqui es una opcion este es para que salga directamente desde la consola los parlantes pero si queremos que el sonido salga salga de los parlantes del computador le cambiaremos a esta opcion altavoces realte y desactivamos altavoces pero aca como tengo los altavoces externos le pongo que salga de la misma consola los audífonos y los monitores esa seria la configuracion de la interfase cuando ya tengamos esto ya configurado le damos aceptar aplicar y aceptar conectamos nuestro micrófono y ya esta listo para grabar damos grabar hola hola ya vemos que ya nos esta grabando ya esta grabando la interfase ya estamos ya estamos mirando que hola hola ya nos esta grabando directamente desde el micrófono aquí le podemos dar mas ganancia porque mas volumen mas volumen si queremos le damos efecto de eco como ya le explique anteriormente le podremos conectar un celular un DVD y tendremos entrando grabando al mismo tiempo el micrófono y música ambiental desde desde su celular eso seria todo las funciones de de la mezcladora este ya es el volumen general este tiene que tenerlo aqui a 0 decibeles y las demás opciones ya seria si tiene otro otro micrófono entraria aca y ya tendria ya estaria grabando en vivo ya para facebook live tendria que configurar la entrada de de audio con el nombre de la consola como le explicaba anteriormente lo busca ese nombre y activa que el audio que la entrada y la salida salga por medio de la interfaz esas serian las opciones de la pequeña interfaz ahorita no se esta grabando en vivo lo que usted esta grabando aqui esta saliendo desde sus audífonos entrada de audífono que seria entrada de audífono de plus pequeño normal entraria aca y estaria monitoreando todo desde sus audífonos como sonido en vivo o sonido entrando a la interfaz sabe que todo esta entrando y escuchandose desde los audífonos si tiene un micrófono de no sea de este sino de de condensador o de estudio esos funcionan con pantone osea con 12 voltios funciona entonces para que le funcione ese micrófono la unica seria que presione este boton ya le estaria dando electricidad al micrófono y ya podria grabar con micrófono pantone o de estudio eso seria todo no 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 no